Vamos a saludar a nuestros invitados, vamos sentando por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por venir. Antes que nada, antes de acompañarnos. Bueno, la presentación de... La hago yo, ¿te parece? No, aparte de la presentación de la novela estuvo... Estuvo buena. Bueno, aquí tenemos por un lado... Podemos hacer como si fuera un cuadrilátero, un ring, en esta esquina. Omar Burgó, Intendente del 28 de Julio, es consejero provincial del Partido Justicialista y está también Leandro Espinoza, que es uno de los diputados actuales que ha sido justamente suspendida su afilación. Vamos a tratar de resumirlo, es un tema que por supuesto los que están en política lo conocen bien, pero la idea es que la gente también pueda enterarse. Han tomado una decisión drástica cuando se partió el bloque en la legislatura. Después hay una discusión de por qué se partió ese bloque, que esto ya ha trascendido, el bloque del Frente para la Victoria, que era 16, cada vez tiene menos integrantes y de hecho es lo que pasó con Andor Pilosa, con Florencia Papagiani, con Javier Cuna. Ustedes tomaron una decisión drástica a partir de un pedido que creo que parte del consejo de localidad de Trelew. Cuéntenos, Burba. Hay una nota que ingresa por mesa de entrada del plenario del consejo del partido y está avisada por todos los consejos de localidad de Valle Inferior. En esa nota había un detalle de lo que se entendía, de que eran las faltas a tratar. Después se debatieron en el plenario del partido. Hay un artículo de la Carta Orgónica concretamente que es el que se está planteando que se habría violado. Bueno, esas fundamentaciones hoy están a disposición de todo lo que lo quieran consultar. Estamos en las actas correspondientes que ha elaborado tanto la mesa de conducción, seguramente que ya se le ha ocurrido traslado a algo de correspondiente que es justamente la gente que está para tratar este tipo de faltas. ¿Son inapelables esas faltas, esas decisiones? Es el Tribunal de Disciplina, ¿no? No se pueden, los afectados, digamos, tienen la oportunidad de... Es una de las cosas que veo que se ha querido polemizar mucho. A mí me alegro mucho que al día siguiente del plenario, digamos, las preguntas que yo veía por ahí de la prensa, más allá que siempre hay cuestiones que, digamos, salen a, digamos, muy tajantes, es que se publicó que se habían suspendido varias afiliaciones, no que habían sido expulsados. Después arrancó un poco ese relato, porque el espíritu, por lo menos mío, como militante, digamos, no es expulsar a nadie del PJ. Lo que yo sí quiero es que haya límites concretos. Estos límites dejen de ser elásticos, porque si no, da lo mismo a alguien que ha pertenecido siempre y ha tenido siempre, digamos, los pies dentro del plato, que alguien que dice, bueno, yo me manejo como quiero, voy, vengo, a mi criterio. Eso me parece que también... ¿Eso hicieron los diputados? ¿Usted cree que se pasaron a trabajar con las Neres? Yo creo que ha habido un criterio demasiado elástico. Por ahí, lo que cae, digamos, como contraproducente es que se haya puesto ese límite hoy. Cuando, por ahí, en la gestión anterior del PJ, la gestión del ICE, por ejemplo, esto no fue así. Bueno, vamos a preguntarle, porque con Maderna dicen que no es la misma mirada, pero, Espinosa, bueno, ustedes han sido, me parece que lo han tomado como una proscripción, creo que escuché esa palabra. Sí, por supuesto. Nosotros creemos que es claramente un ataque a nuestro sector cuando uno empieza a analizar la situación, nos damos cuenta de que la Carta Orgánica está siendo observada o analizada con una mirada muy sesgada, muy parcial. Porque el mismo artículo que utilizan, y nosotros lo conocemos solamente a través de los medios de comunicación, porque hasta el momento la conducción partidaria no nos ha informado absolutamente de nada, el mismo artículo que utilizan para sancionarnos a nosotros, es el mismo artículo que tendrían para sancionar absolutamente a la gran mayoría del peronismo. Inclusive, por ejemplo, al compañero Omar Burba, que en el 2011 fue candidato de otro partido en la provincia del Chubut, digamos. Es claramente un ataque planificado a nuestro sector, porque no solamente se sanciona con argumentos realmente falsos y mentirosos, a los diputados, sino fundamentalmente se sanciona al compañero Gustavo Macarty. Que alguien me explique coherentemente bajo qué criterio y bajo qué concepto se sanciona que esté dentro de la Carta Orgánica al compañero Gustavo Macarty. Intigador, escuche yo. Una palabra que no existe, que no existe para nada en la Carta Orgánica Provincial del PJ, y que yo creo, la desconozco, pero parece más a un idioma tumbero de aquellos que están acostumbrados a estar o en los pasillos de la justicia o que han estado presos, digamos. Claramente lo que buscaron hacer es, de alguna manera, etiquetar al compañero Gustavo Macarty sabiendo que no tiene ningún tipo de concepto coherente para sancionarlo. Todo lo contrario. Vemos, como te decía, una mirada sesgada que se ha utilizado un artículo de manera parcial y que fundamentalmente parte de hechos mentirosos y falsos porque nosotros fuimos expulsados del bloque justicialista, fuimos expulsados por el presidente de la bancada, Javier Turiñán, esto ha sido público. Creo que todos los periodistas que estuvieron presentes el 16 de diciembre en la legislatura entendieron eso y eso fue lo que transmitió el presidente. Cuando Turiñán dice que aparta a los asesores de bloque, ¿ustedes lo tomaron como directamente empezaron a sacarlos? Que aparta a los asesores, que directamente nos echa a los asesores que tenemos cada uno de los diputados, en este caso solamente a los nuestros, y que también lo dice públicamente, lo dice en los medios del Valle, lo dice en los medios de la zona sur, yo traje los recortes ahora para que lo vean, y desde el día que toma la determinación de expulsarnos del bloque hasta el 22 de marzo de este año, nunca tuvo una comunicación formal con quienes hablan ni con ninguno del bloque. Por eso, claramente, y somos de los pocos que estuviéramos trabajando en enero y febrero en la legislatura, claramente hubo una intención de expulsarnos para luego terminar echándonos en el partido. Digamos, eso es una consecuencia. Un agregado ante la pregunta de Ariel, si querés, en base de factura de Turiñán cuando se votó el presupuesto. Hay algunos artículos polémicos de ahí. De cualquier forma, a mí me llaman la atención algunos términos que Leando utiliza, mentiroso, lenguaje escumbero, falta de coherencia. Bueno, creo que hay que darle a la derecha a la purgada para que responda. Son términos muy duros, digamos, muy calificativos, son los módulos. Son las expresiones de Leandro, yo lo respeto como compañero, como alguien que está en política y es joven, como somos algunos en política, respecto a lo que es la clase dirigente. Yo creo que, te vuelvo a repetir, es la decisión del plenario del Consejo. Aquellos que han sido sancionados, no han sido sancionados por un criterio expulsivo, sí, para llamarles la atención. Los suspensivos justamente tienen que ver con que si están, digamos, ellos en lo cierto, perfectamente se pueden presentar al Tribunal de Disciplina con su documentación, con su alegato, y yo creo que no van a tener muchos problemas en poder exponer con claridad, y se le va a hacer justicia, digamos. Acá no... ¿Puede ser tomado como una amenaza por otra gente que puede estar pensando en el Frente Chubut para Todos, por ejemplo? La pregunta es si no están mandando gente para Danéves, no están entregando... Bueno, son apreciaciones, yo creo que no. Nosotros creemos que claramente parece que la estrategia se la hizo el enemigo, ¿no? Porque en un sincericido tremendo, el presidente del partido habló de hacer una sanción ejemplificadora, es decir, en el peronismo, algo que lamentablemente hemos sufrido a lo largo de la historia, la persecución, la proscripción, usar la palabra ejemplo a través del miedo, es decir, sancionamos para que el resto de los compañeros de la provincia que hoy están totalmente alejados de esta conducción que tiene una falta de legitimidad tremenda porque no atravesó por una elección interna, todo lo contrario, se buscaron todos los artilugios habidos y por haber para poder evitar este proceso y llegaron a través de la elección de un juez. Y esa es la conducción que está tomando este tipo de medidas que, aclaro, nunca se tomaron en la historia del peronismo de la provincia de Chubut. Y que va totalmente en contramano de los conceptos que está, obviamente, trabajando el partido a nivel nacional, que es una herramienta electoral de un movimiento que es mucho más amplio al partido justicialista y que busca siempre ser abierto y seguir sumando. Es lo que nos caracteriza al partido justicialista. ¿No se van a presentar al tribunal de disciplina a reclamar? Lo vamos a analizar. Nosotros, como te decía, estamos viendo que la conjuntura política, y lo entendemos esto más allá de los argumentos técnicos que, como te decía, son totalmente mentirosos, como un ataque específicamente hacia nuestro sector y hacia nuestro dirigente. Porque cuando hablamos de ejemplos, lo que tendríamos que decir quienes estamos en política son de los ejemplos que tenemos cuando nos toca, de alguna manera, gestionar los recursos de la gente. Y en ese sentido, claramente, Gustavo Macarty es un peligro para muchos dirigentes que hoy desde la sombra están tomando decisiones en el partido porque son la otra cara de las monedas. Gustavo ha tenido una gestión excelente en la municipalidad, ha, de alguna manera, siempre resuelto problemas históricos de Trelew, y por sobre todas las cosas, ha pasado 7 años en el municipio sin ningún tipo de denuncia de corrupción, y todo lo contrario, ha mostrado una gestión de muchísima transparencia. Otra cosa que otros, perdón, otros dirigentes no pueden decir, ¿no? También me gustaría preguntarle a Borgoa también, porque habló Mutio en las últimas horas, se está poniendo mucho el acento en Maderna, es inevitable la comparación con Maderna, que se afilió al PJ, que compitió contra el PJ, que se sacó la foto, por lo menos en Río Mayo, que fue, que estuvo presente, muchos dicen que no se pide con la misma vara, que el PJ toma esta sanción, pero con Maderna es como que pareciera que no se anima, o está mandando mensajes, pero no va tan a fondo. Yo antes de eso, Pablo, quiero salir del cruce de un par de cosas que consideró recién Leandro. Yo no creo que carezcamos de legitimidad, digamos, para conducir el PJ hoy. Digamos, me parece muy pobre, viniendo de, digamos, de un sector que no quiso participar en conformar listas, esa apreciación. Lo digo por lo siguiente, nosotros nos, digamos, por lo que Leandro tiene acá, que es la Carta Orgánica, y esto establece una serie de requisitos que fueron aprobados en un congreso en Lago Pueblo oportunamente, son las reglas de juego. Nosotros pudimos presentar la lista completa en 15 departamentos de la provincia del Chubut, como lo establece la Carta Orgánica, cosa que la lista opositora no lo consiguió, fue en menos de 11 departamentos. Entonces, me parece que desde ese punto de vista, más allá del proceso de exposición que se vio después, que fue relativamente corto, nosotros tenemos la legibilidad porque se armó como se correspondía a las listas, que es lo más difícil de establecer, un marco territorial muy disperso como el que tiene en la provincia del Chubut. Ante eso yo también tengo una clara respuesta. Todos recordamos ese congreso de Lago Pueblo, que el título de los diarios del otro día fue Se elimina el distrito único. Ese fue el espíritu de ese congreso. Y lamentablemente, quienes están en las sombras, quienes siempre trabajan la letra chica de las modificaciones de la Carta Orgánica, en este caso Mesa Eban, que era apoderado... No, no, por supuesto, yo digo los nombres y apellidos absolutamente de todos, ¿no? Mesa Eban modificó el espíritu de ese congreso y después no cumplieron con el espíritu del congreso de la ciudad de Esquel, donde se iba a buscar una lista de unidad que fortalezca el peronismo. Y que nosotros, hasta fuimos perjudicados, si se quiere, porque incorporaron nuevamente al justicialismo todos aquellos compañeros que han venido por otros partidos en el 2015. Aceptamos la regla de juego y en virtud de eso empezamos a trabajar. Evidentemente, y como te digo, es un ataque, en este caso, las sanciones a nuestro sector porque no se mide con la misma vara a todos los sectores. Si no, hoy tendríamos que ver, el partido tendrá que empezar a sancionar a los consejos deliberantes, a muchísimos concejales que hoy han roto el bloque, el Parla Sur. Lo primero que hizo Vélez, que ha estado comiendo recientemente un asado con el compañero, es romper el bloque del Frente para la Victoria en el Parla Sur. No he escuchado ninguna sanción. En cada uno de los poderes legislativos de la provincia surgen los mismos casos. Evidentemente, no ha caído. Creo que quedó flotando la moderna. No fue asado, ¿eh? No fue asado. No fue asado, vale. No fue reunión. Y, ¿sabes qué? Tiene muy, para mí, muy constructivo tener siempre la misma postura. Para mí, la parte de la transparencia pasa por ahí. Nosotros, antes de ese congreso de Esquel, que acá el compañero hizo mención, en el cual, digamos, se calentó mucho el ambiente previo por esto de que determinación iba a tomar el congreso como órgano soberano respecto de la gente que había participado en listas por otro partido sin pedir autorización. Y yo fui uno de los que se plantó públicamente saliendo de los medios masivos a decir que nosotros íbamos a ir a pedir que se lavaran la ropa sucia en casa, que los temas se trataran, que se dieran nombres y que eso formara parte del debate. O sea, que muchos compañeros no quisieron. Nosotros no nos hemos movido desde ahí. O sea, que si me van a juzgar a mí como compañero por mantener esa actitud que van, todo es perfecto. Yo te digo, los elementos para que se pueda hacer el descargo están. En cuanto a la pregunta que vos hacías sobre el tema de las consideraciones del presidente Mutio, yo tengo que criticar si esto realmente es así, de que él sale diciendo que, digamos, que la actitud de Maderna puede haber ido a Río Mayo una esposa juzgable. A mí me parece que está en un error porque la vara tiene que ser idéntica para todos. Tendría que haber su selección para Maderna. Yo soy compañero, soy peronista y me parece que, digamos, de la misma manera que se sometió a un exotivo análisis del tema de los compañeros que estuvieron dentro del bloque y decidieron abandonarlo o posiblemente ellos fueron expulsados, bueno, esto también se va a tener que tratar y de forma inmediata. O sea, ¿se vienen más suspensiones en el partido oficialista? Yo no lo sé porque yo no integro la mesa de conducción. Esto tendrá que ser algo que, bueno... ¿Te parece que tendría que haberlas? Yo creo que hay que analizarlos. Te vuelvo a decir lo mismo que dijimos en aquel momento del Congreso de Esquel, que le molestó a tanta gente, que estos temas hay que tocarlos. Acá hay gente que parece que no se puede opinar sobre ellos. Yo, digamos, siempre estuve en la misma vereda. Yo creo que cada vez el partido se va haciendo más chico y eso le conviene a alguien, ¿no? Eso siempre tiene un objetivo. ¿Por qué se hace más chico el peronismo cuando es todo lo contrario? El Partido Justicialista, como le decía, es la herramienta electoral del Movimiento Nacional Justicialista. Es mucho más amplio, es ancho, como la avenida 9 de julio decía el General, y que evidentemente va en contra malo lo que está haciendo el partido local. Pero es muy peligroso, ¿eh? Es muy peligroso porque, le digo, van a tener que empezar a tomar nota de lo que están pasando en los consejos del Liberante, en el Parla Sur, en los diferentes ámbitos, y cada vez van a ser menos y van a manejar como quieren. A propósito de esto de cómo puede dañar al PJ, la pregunta es porque Las Neves está insistiendo mucho en que se acaba el bipartidismo. Dice, basta de esto del PJ, UCR, la UCR tuvo una convención también que fue bastante candalosa, que terminó muy mal. Esto que está pasando, yo creo que la imagen, no sé qué piensa usted, la imagen que ve el elector de estas disputas internas que hay dentro de los partidos, ¿no? Yo en lo personal creo que el peronismo va a superar a todos estos movimientos que se van conformando, los frentes electorales que son circunstanciales van a superar a... Obviamente el peronismo va a sobrevivir, lo ha hecho siempre, en la historia reciente sobrevivimos al trasversamiento que hablaban, trasversabilidad, perdón, que hablaba Néstor Kirchner, de hacer un movimiento superior al peronismo cuando llevó a Cobos en la lista, y el peronismo resurge y nuevamente vuelve a aparecer como una estrategia, claramente como una posibilidad de gobierno, pero también debemos decir que hoy la gente está observando a las personas, y esto es donde nosotros decimos que ese es el ejemplo que debe dar un peronista, a la hora de gobernar, a la hora de gestionar, debe dar un buen ejemplo, y eso es lo que a nuestro criterio es Gustavo Macarty y representa un peligro para aquellos que son malos ejemplos a la hora de hacer política y por eso se lo está persiguiendo. ¿Tiene miedo Macarty? No. No, o sea, ¿miedo en qué término? ¿En términos políticos? Yo creo que eso sale para todo. Es una persona que es respetable, como dice Leandro, por su trayectoria, tiene importación de apellido, representa una marca registrada dentro del PJ, tiene que reconocerlo, o sea, yo más allá que concuerdo o no con alguien legendario dentro del PJ como Kuki Macarty, hay que reconocerle que es uno de los que salió a poner el pecho en la vuelta a la democracia, o sea, lo corté no quita lo valiente. Yo creo que, como dice Leandro, el PJ se va a sobreponer a todo esto, pero creo ver que se encuentra delante de una bisagra histórica que es el, digamos, el recambio generacional de la dirigencia. Hoy si observamos atentamente los problemas que tenemos son, digamos, por, digamos, las divisiones o la diferencia dentro de la dirigencia, además, de la militancia ha estado siempre activa y siempre buscando un liderazgo fuerte que la oriente, que la lleve a la victoria en las elecciones, a conformar un gobierno que sea mejor para el pueblo, que gobierne como tiene que ser, que genere empleo, que genere inclusión, digamos, yo creo que lo de lo de quinerismo en estos 12 años de gobierno de quinerismo ha sido de levantar la vara respecto de lo que veníamos viviendo en la Argentina y, bueno, hoy tenemos la otra cara de la moneda, me parece que tampoco primero la clase trabajadora y ahora la clase media lo está viviendo su carne, ¿no? Leandro, finalmente el sector del que integrás va a participar va a jugar con Danéves a partir de esta situación que para vos es expulsiva, para el partido no, ¿qué consecuencias traen en lo político respecto de Danéves? No estuvieron en Río Mayo. No estuvimos en Río Mayo, claramente el intendente es una persona muy inteligente, ha sido uno de los dirigentes que llegó nuevamente del peronismo al gobierno, ¿no? Al poder, como nos gusta decir a los peronistas. En el 2003 recordamos un peronismo realmente golpeado y fue el gobernador Danéves a quienes ahora critican como diciendo que no es peronista el que le retornó al peronismo al triunfo. Él ha entendido y ha observado la realidad que vivimos el año pasado en la legislatura donde nosotros siempre tuvimos un concepto muy claro a la hora de ser oposición. Nosotros queríamos ser oposición constructiva, una oposición que entendiendo que somos mayoría dentro de la legislatura no podíamos estar permanentemente poniendo palos en la rueda al gobierno, cosa que otros compañeros que están en el bloque permanentemente hacen y vos mencionabas la votación que un poco llevó a todo esto que estamos viviendo hoy que fue la aprobación del presupuesto, ¿no? Nosotros dentro del bloque por ejemplo teníamos tres ex ministros o dos ex ministros y un fiscal de Estado que durante tres años no tuvieron presupuesto en la provincia de Chubut y ahora en esta oportunidad teníamos una provincia enviando un presupuesto nuevamente discutiéndolo y nosotros creíamos que era importante como herramienta para la oposición y para el oficialismo y para la gente finalmente contar con una herramienta. Veíamos también que nuestro bloque pretendía hacer algunas modificaciones que tenían como objetivo hacer más lento al Estado y burocrático al gobierno de Mario dos Neves. En eso nos opusimos y fue no solamente nuestro sector sino tres diputados más los que tomamos esta decisión y finalmente se sanciona a nuestro sector y el resto de los tres diputados no se toma ninguna medida. Por eso siempre decimos que es orientado hacia nosotros esta discusión. El gobernador en eso es muy inteligente e inmediatamente empezó a atender los lazos políticos para conversar con nosotros. Hemos escuchado, hemos charlado, nos hemos puesto de acuerdo en muchos temas, en otros no y se verá hacia adelante si esa posibilidad existe o no. Hoy no es una realidad y bueno, seguimos en el camino que siempre estuvimos. En esa reunión a la que aludíamos hace un ratito se definió ir como frente para la victoria en esta elección y le pregunto a usted ¿ya es precandidato? ¿Va a ser precandidato? ¿En cuál reunión? En la reunión de la dirigencia del partido en la que estaba Eliceche, Yahuar, Bueno, el asado. El asado. Ah, ¿qué dice que no el asado? ¿Que no el asado? No, no. No había ninguno. Lo que trascendió es que van a ir como frente para la victoria de nuevo o como que van a renovar la bandera del kirchnerismo. No, no. Y eso te puedo contar que, digamos, si a nivel nacional la conducción que es la conducción de la compañía de Cristina Fernández es de ir como frente para la victoria se irá como frente para la victoria y si no se irá con, digamos, el mismo frente que se conforme a nivel nacional. ¿Vas a ser precandidato? Yo voy a ser precandidato. Vamos a integrar seguramente un abanijo grande de precandidatos que va a tener el frente para la victoria y, bueno, será un ámbito de participación plena. O sea, aparte de tu caso, ¿otros dentro del frente para la victoria? Yo no descarto que haya otros candidatos. Porque no buscamos cerrar el foco en un solo candidato. Me parece a mí que por ahí es una decisión que se puede leer desde varios puntos de vista, pero... Lo que pasa es que en el Pecote hay que tener muchos jovales para... O sea, hay que tener el fiscal en toda la provincia. Digo, uno a veces surgen como cinco o siete nombres, pero después lo sumo dos, tres, digo yo. No sé si era para tanto, ¿no? ¿Cómo lo ven? Bueno, eso habrá que ver, hay que ver el ámbito de territorialidad. Esto ya se vio en la conformación de lista interna, digamos, en el café por ahí es interesante, pero después que salió a caminar la provincia y hay que recorrer pueblo por pueblo y hay que tener la legitimidad para poder armar. Bueno, ahí, como vos dijiste, se verá. Bueno, ya tenemos confirmación de un precandidato. Un precandidato que no le esquivó a la pregunta, ¿verdad? No, no, confirmó, digamos, que está bueno que esto esté también ante la gente. McCarthy dice que él en esta no participa, lo escuché decir, por lo menos, no sé cómo lo... Yo quiero agregarle una notita de color y sin buscar, digamos, la controversia, pero yo lo puedo decir como intendente porque era un momento delicado para nosotros. A mí particularmente me dejó sabor a poco el hecho de que, por ejemplo, no se llevara al recinto de Andrés Diputado aquel momento de presentar, digamos, de contravenir el veto que el gobernador había hecho al proyecto de ley de endeudamiento y se anticipó ya por los medios de comunicación que no se iba... digamos, que el bloque de Macartimo no iba a acompañar eso si se presentaba y me pareció bajar las lanzas de tiempo, digamos. Yo creo que esa era una calidad que valía la pena dar. Estábamos hablando de un endeudamiento importante que genera, digamos, una carga para la provincia en términos de que es algo que hay que pagar después y bueno, también hubiera sido justo para los municipios en aquel momento haber podido compartir el mismo objeto que la provincia tiene con el endeudamiento de poder cubrir deuda, digamos, y bueno, eso no se llevó a materializar. Sí, sí, dos cositas. Primero que nada, no dejar pasarlo del partido, yo creo que no hay participación plena, evidentemente si hay gente sancionada y que se excluye de la participación es con el claro objetivo que no tengamos ni la intención de asomar la cabeza en la discusión política del año 2017, creo que finalmente se empieza a ver a quién le conviene que el partido sea chiquito, esto es un claro ejemplo de lo que estamos hablando, pero cuando vamos puntualmente a las discusiones legislativas, yo creo que el intendente, que yo no lo demerezco, no lo desconozco, todos tenemos participación, pero nosotros hemos charlado con los intendentes de toda la provincia, hemos, en algunas cosas hemos coincidido, en otras cosas no hemos coincidido y la ley de endeudamiento que tuvo la provincia fue peleada por nuestro bloque y especialmente por nuestro sector, porque dentro de nuestro bloque inclusive había algunos intendentes que hoy están dentro de la federación peronista que querían que salga la ley igual que la que había mandado el ejecutivo provincial, algo que nosotros no accedimos, quisimos trabajarla, modificarla, del seno de nuestro bloque salió la posibilidad que los intendentes cuenten con el 15% para obras y lo vuelvo a repetir, para obras, y eso fue el objetivo que nosotros persiguimos, en eso estuvimos de acuerdo, en las cosas que nosotros no estamos de acuerdo, por supuesto que somos tajantes y somos en ese sentido coherentes con lo que dijimos el primer día. Bueno, yo para cerrar el tema del partido, tienen ganas de seguirla, podemos invitar a otro programa después de continuar, seguimos el segundo rato o el segundo día, otro día, porque andamos con ganas de, evidentemente se alegrea. Es un partido que hoy tiene la puerta abierta para que cualquiera vaya y se exprese y participe y por ahí no ha sido la constante en estos últimos 10-15 años, así que bueno, hoy la posibilidad hasta de ir a quejarse también está con la puerta abierta. ¿Quieren hacer la reunión del partido acá? Ofrecemos el programa. ya la vez pasada hicimos la mesa de Cambiemos que fue mejor que la convención, tuvo mejor acá la mesa, así que si quieren hacemos la mesa. Yo creo que el peronismo va en el camino contrario que dice el intendente, todo lo contrario, cada vez se está cerrando más, la discusión no se permite, esto lo podemos ver en cada uno de los rincones de la provincia, nosotros charlamos con muchísimos compañeros que quedaron fuera de esta conducción, que no tienen legitimidad como te decía, porque se fue a través de la justicia, algo que nosotros no compartimos, por eso cerramos, vamos cerrando y agradecemos los dos que se han venido realmente. Tenemos una noticia que es Burgos un título de la precandidatura. Lamento venir a hablar de estos temas, creo que para mí como afiliado peronista es muy triste que el partido se haya juntado en plena crisis de la provincia del Chubut con lo que estaba pasando en Comodoro Rivadavia, con lo que estaba pasando en la meseta de nuestra provincia que se haya juntado para echar o sancionar compañeros. Veremos cómo sigue la novela con Macarte que hacen después con el descargo. Gracias por haber venido. Gracias por la visita. Vamos cerrando entonces este segundo bloque de martes 12 y lo prometido después de la pausa Alberto Girardino el jefe de gabinete de la provincia.